¡Suscríbete! En Bungie nos hablan sobre la plazo de la fecha de lanzamiento de la próxima expansión Destiny 2 más allá de la luz Recientemente os he hablado de ello, hemos opinado un poquillo en ese vídeo si queréis echarle un vistazo Pero vamos a ir directamente a las novedades Y aún así también vamos a pasar por algunas de las nuevas palabras de Bungie en este artículo Que dice, ya os habéis puesto al día Aunque nos da pena no poder desvelar los secretos de Europa hasta unas semanas más tarde de lo previsto Lo que significa que han aplazado algunas de las revelaciones también Nuestro equipo de desarrollo está dejándose la piel para crear una nueva aventura que esté a la altura de vuestra valentía Realizar ese trabajo desde casa dista mucho de la experiencia de trabajar juntos en el estudio Que por cierto, todavía está en cuarentena Así que nos estamos tomando el tiempo necesario para hacer las cosas bien en unas circunstancias muy complejas Durante ese periodo de tiempo adicional que va de septiembre a noviembre Pensamos exprimir al máximo cada, perdón, una temporada que se ha alargado de repente Y que se ha alargado, es decir Ahora en lugar de terminar el 22 de septiembre termina el 10 de noviembre Casi dos meses después Aquí nos muestran el nuevo mapa de contenido que como veis muestra un único cambio principalmente Que es el del evento festival de las almas perdidas Aquí lo veis en inglés pero se llama así Y por cierto, este es un evento gratuito para todos los jugadores No necesitáis ni la temporada ni ningún DLC para acceder a todas estas recompensas y contenido Incluye nuevas máscaras, nuevos triunfos y recompensas momificadas, dice aquí Y más, bueno veremos que más tienen para nosotros Además por cierto, de la nueva aventura de la que nos han mencionado aquí O sea, está muy interesante Ojalá sea algo similar a la aventura de Susurro o Hora Cero Que realmente fueron dos misiones que marcaron un momento en la historia de Destiny 2 al menos Nos dicen Los momentos de triunfo se van a prolongar hasta el 10 de noviembre de 2020 Lo que significa farmear muchas más incursiones Mucho más tiempo para prepararse para el próximo DLC Y obtener todo aquello que aún no tenéis No solo de las incursiones Sino de las destinaciones que aún no se irán hasta el 10 también Dice ¿Os ha costado mucho conseguir algunos de los triunfos más complicados? Pues ahora tendréis algo de tiempo para completarlos Luego dicen que el espectáculo debe continuar Y dicen que al final La fiesta de las almas perdidas se celebrará Durante la temporada de los visitantes A partir del 6 de octubre Y hasta el 3 de noviembre Es decir, prácticamente un mes de festival No sé si en anteriores años han durado más o menos Creo que duraban menos que un mes entero No estoy seguro, pero En todos modos Podemos esperar que regrese también el Bosque Encantado Esperemos que algo más novedoso Con algún que otro cambio ¿Vale? Más novedades, cómo no Pero bueno, por ahora no nos han dado aún más revelaciones sobre eso Ya nos contarán Luego dicen que están trabajando en unos cuantos modificadores de actividades ritual Que os van a encantar Hablan de aumento de valor Aumento de infamia Y aumento clasificado No sé a qué se refieren a eso Pero está así Aumento censurado También algunos eventos adicionales del estandarte de hierro Entre septiembre y noviembre Y mucho más En puntos suspensivos Probablemente se refiera a la aventura En fin, dicen Somos conscientes de que no hay suficiente infamia ni valor en el mundo para saciaros Pero habrá unas cuantas sorpresas más Que compartiremos antes del lanzamiento Así que estad atentos A mi canal ¿Vale? Porque lo compartiremos aquí Nos comentan también que las páginas de Mase de la Luz Se han actualizado también Para hacer gesto de templo a estos cambios Aunque la verdad no han cambiado más que eso Simplemente lo de la fecha, ¿vale? Ey, atentos a esto, ¿vale? Esto es la próxima actualización 2.9.0 Que traerá bastantes cambios importantes En particular a los ocasos suplicio Dicen Más allá de lo que crea Zabala Muchos de vosotros os convertisteis en conquistadores la temporada pasada Coincidiendo con la implementación de la dificultad gran maestro en el ocaso Habíamos puesto el listón extremadamente alto Pero fuisteis capaces de destrozar las filas de combatientes enemigos Y conseguisteis vuestro premio Aunque esta temporada tenga la misma estructura Y haya que completar todos los ocasos disponibles en dificultad gran maestro Para obtener el título conquistador Hemos realizado algunos cambios en las recompensas de actividad Para que sintáis que el esfuerzo ha merecido la pena Y nos comentan los cambios Bueno, al menos algunos adelantos De los cambios a los ocasos suplicio De la actualización 2.9.0 Antes que nada, aumentarán los materiales de obra maestra Que aparecen en la dificultad gran maestro para ocaso Como tenía que haber sido desde el principio También, completar gran maestro en niveles platino, oro y plata Hará que tengas más posibilidades de obtener un objeto de armadura excepcional También, completar gran maestro en nivel platino Ahora garantizará un fragmento ascendente Con una pequeña probabilidad de otorgar otro más Y cuatro prismas de mejora Con una probabilidad moderada De otorgar uno o dos más Lo cual son aún más grandes cambios para las recompensas También, completar el gran maestro en nivel oro Ahora garantiza dos prismas de mejora Con una probabilidad moderada De otorgar dos más Y el gran maestro en nivel plata Ahora tendrá una pequeña posibilidad De dar dos prismas de mejora Por lo tanto, si andabais buscando una pieza de armadura Con estas estadísticas perfectas O si estáis intentando convertir en obra maestra Todas las piezas de armadura posibles El momento de poner a prueba vuestras habilidades Está a la vuelta de la esquina Y será el 21 de julio A las 7 de la tarde España 12 del mediodía en México Luego, nos hablan sobre el día de Bungie De la semana pasada Unas palabras sobre lo que significó Y resumiendo, de lo más importante Es que ahora se pueden farmear todas las incursiones Ilimitadamente Podéis hacerlas varias veces la misma semana Y seguiréis obteniendo recompensas Cada encuentro que completéis Sin contar, por cierto, con los cofres Eso no Al margen de eso, nos mencionan Que han encontrado un error Que tenía que ver con la carcasa del contendiente Y la ventaja de las recompensas Eso sí La ventaja buscador de opulencia sigue activa La otra, la buscador de brillantez La han desactivado Hasta que logren solucionarlo Esperemos que para la próxima actualización Y bueno, eso es básicamente para comentároslo Así que si queréis completar vuestras colecciones De objetos exóticos Y conseguir mejores estadísticas para exóticos Puedes seguir usando esa carcasa Que es la que os comenté en el vídeo anterior Que el vídeo donde os comenté Cómo farmear aún mejor Todas las recompensas del vía de tanques Con la carcasa contendiente Que es la que da aún más ventajas Pues como veis Buscador de la brillantez no funciona Así que la han desactivado Pero el de la opulencia aún sigue activo Y podéis usarlo para farmear aún más recompensas Así que no os la quitéis Luego nos recuerdan algunos de los problemas más importantes Que se resolvieron con la actualización del 14 de julio Vale, os los recuerdo por si aún no os disteis cuenta Y aún siguen trabajando en otros Que enseguida os comento Pero los que ya han resuelto Son los del proyectil de marchitador Que aparecía aleatoriamente en la pantalla Al usar habilidades o al guardarlo También al reasignar el botón interactuar No se reanimaba a los jugadores Con la configuración de botones personalizada También está resuelto También al cancelar el salto con planeo Los hechiceros y titanes Saltaban automáticamente después de aterrizar Los cazadores también se arrodillaban Después de esquivar Al usar mantenerse agachado Pero se quedaban de pie Al usar alternar agacharse También ha sido solucionado También el gesto saludo de esgrima Permitía que los jugadores salieran del entorno Lo que le servía a JB3 para hacer sus glitches En parte pues bueno También lo han arreglado También han eliminado el triunfo susurrador de emisarios Y a veces nos dicen Que los jugadores se quedaban atrapados En el pasillo de la mazmorra profecía Entre el páramo y el hexaedro Y ya ha sido solucionado también Luego pasando a otros problemas actuales Que siguen investigando Y que han detectado recientemente Hablan de la ventaja buscador de la brillantez Del espectro carcasa de contendiente Que os he comentado También dicen que algunos jugadores No obtienen progreso Con la aventura medios para un fin Aún siguen trabajando en ello Dicen que mientras siguen investigando Los jugadores Pueden obtener progreso en esa aventura Usando un personaje distinto O uniéndose a otro jugador Que haya empezado la misión También dicen que los jugadores Que no reclamaron la recompensa Por haber completado la aventura medios para un fin Esa misma semana No pueden adquirirla Y completarla la semana siguiente Sin embargo Si que pueden adquirir la aventura de nuevo La semana siguiente A la semana en la que estaba bloqueada Siguen trabajando en ello Por cierto Ya lo solucionarán También es posible Que algunos jugadores No puedan comenzar la misión Interferencia Pero puedan jugarla Y completarla Uniéndose a alguien Que ya esté en la misión Y finalmente Nos dicen que aún Siguen investigando Los códigos de error viver Que aparecen a menudo en Steam Vale Y esperemos que eso también Lo solucionen pronto Finalmente DMG nos dice Un comunicado tan importante Como el de hoy Da pie a nuevas preguntas Somos conscientes De que también queréis Que respondamos A algunas de las preguntas Que habéis estado haciendo Desde que anunciamos El lanzamiento De Más allá de la luz Durante las últimas semanas Ha resultado complicado Dar una respuesta A esas preguntas Ya que hemos modificado El calendario Y los ciclos de desarrollo Pero hay una buena noticia Ahora Tendremos más tiempo Para contaros Todo lo que tenéis que saber Sobre el impacto Que tendrá esta expansión En Destiny 2 Durante las próximas semanas Y meses Compartiremos Toda la información necesaria Para que organicéis Vuestro tiempo de juego Hasta el 10 de noviembre Un abrazo enorme DMG Y hoy Ya os he dicho Que me fío de ellos Respecto al aplazamiento A la nueva fecha Que han puesto Es impresionante Dos meses de diferencia Pero aún así Creo que tiene sus motivos Y que al final Será para bien Siguen siendo impresionantes Pero hoy Que aprovechen Cada uno de esos días Extra que han conseguido ¿No? Al margen de eso Yo os iré informando De novedades Como nos han dicho Van a revelar aún más noticias Sobre Destiny 2 Beyond Light En las próximas semanas También sobre lo que harán Con esta temporada Hasta el 10 de noviembre Y más Así que estad atentos al canal Para no perderos nada de eso Echadle un vistazo A los recientes vídeos Y guías Para obtener catalizadores Antes de que se vayan Ahora hay aún más tiempo Pero eso no significa Que tengáis que relajaros Así que a por ello Checaros los vídeos Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribid si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!